Música No one loves me like you do Nadie me lo hace como tú No one loves me like you do Esta noche eres mío Quiero que sientas me con volidad Esta noche eres mío I wanna feel your body close to mine Esta noche eres mío Quiero que sientas me con volidad Esta noche eres mío I wanna feel your body close to mine Everybody have a good time today Que rico ser latino and speak English Did everybody understand each other? I love it Y esta noche eres mío Quiero que sientas me con volidad Esta noche eres mío I wanna feel your body close to mine Esta noche eres mío Quiero que sientas me con volidad Quiero que sientas me con volidad D Gracias por ver las fotos viejitas y cosas, ¿sabes?